Eso es lo que quiero agradecer en primer lugar a todos los trabajadores de estos hospitales materno infantil. Muchos gracias a todos los hospitales que ayudan a curar, a prevenir, a salvar vidas. Un agradecimiento muy especial a la Presidenta de la Fundación de este hospital, Señora María Carmen Álvarez Arguelles. Todo mi bendito, sé, por el esfuerzo de los que ha dado la vida y seguramente a sus familias, a sus actividades empresariales para volcar con tanto compromiso y siendo una influencia muy positiva para que a partir de una mujer que todos nos conocemos como una gran emprendedora de la vida, una mujer fanáticamente argentina que me consta su compromiso con el presente, con el futuro del país y en este caso de las obras más hermosas en las cuales uno puede colaborar, que es salvar vidas, nuestros chicos, ayudar para seguir bajando aún más la mortalidad infantil. Quería que se le dan gracias el nombre de todos los sistemas de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación. Gracias. En este caso hay más de 4.000 nacimientos por año, así que evidentemente este tipo de complicaciones, la ley acá exige que tengamos un equipamiento de estas características. Pero una provincia como la de Buenos Aires obviamente tiene muchas necesidades. Por más voluntad que pongamos, obviamente, todo lo que podemos hacer desde el Gobierno de la provincia. Necesitamos la ayuda de la Nación, necesitamos la ayuda, el acompañamiento de cada municipio, de los empresarios que sean sensibles a esta problemática, de nuestros mayores referentes, de la cultura, del mundo artístico y en especial quiero también agradecer a un a nombre, un ejemplo de deportista que nos ha dado una de las mayores alegrías en todo el tiempo. y a laào, los municipios y diszyst 가까 forambecilados. Y eso se nos puede hacer también por el mono, para ayudar también a la compañía de seguro de San Cristóbal, a la cámara de la construcción local. Este año en el Ministro Coria nos habíamos propuesto que tenía un fecé al año bicentenario, el año de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Y encaramos obras muy importantes, como 30 remodelaciones en nuestros hospitales, como la construcción de 7 hospitales nuevos, solamente en la matanza hay 300 camas que se están incorporando. Pero quería especialmente esta ciudad, que tengo un cariño, un compromiso entrañable y el esfuerzo que pone a diario el Intendente Gustavo Pulti para poder no solamente prepararla año tras año, que es mejor, para esta gran temporada turística, por ejemplo, que hemos tenido, sino trabajar intensamente mientras la Mar del Plata profunda, la que muchas veces no se ve, pero los turistas pasan y bueno, son los habitantes de Mar del Plata que necesitan más asfalto, más cloacas como la que estamos cubriendo, más viviendas. Venimos recién con el Intendente de extender la facilidad de que 80 más familias puedan tener su vivienda, ya está funcionando la estación, pero como toda la... Bueno, había familias de forma precaria que estaban viviendo allí y tuvimos que encontrar una solución definitiva. Y ahora aquí en este maravilloso Hospital Vitorio de Tamanti, que fue muy emotivo también recorrer ese piso que fue cortizado en su momento con el nombre de Daniel Tiner. Así que esto creo que es muy lindo lo que nos cojo aquí esta mañana. Tenemos que todos comprometernos, no solamente, bueno, el lunes, que seguramente se podrá dar un paso más apegando a la solidaridad, donde seguramente NETA convencerá a muchos empresarios y dirigentes para que sumen esfuerzo y que podamos darle a este hospital el mejor equipamiento para salvar a nuestros chicos, para poder llevar adelante las operaciones más complejas y de esta manera poder hacer lo mejor que podemos hacer por el presente y futuro en nuestro país, que es darle a nuestros chicos una salud, una protección, un cuidado ejemplar. Ese es mi compromiso como gobernador, pero lo necesito a todos para hacer las cosas mejor. Muchas gracias.